Hola y bienvenidos fans de LVGames, hoy a todos estamos aquí en Nier Automata para continuar, para comenzar la ruta B. Así que, habiendo hecho el final A, vamos para allá. Con el B. Iniciar. Ruta B de Nier Automata. A ver por dónde va la cosa. Creo que esta ruta es en exactamente el mismo juego, con algún momento de cambio. Pero llevando a 9S. Así que veremos cómo cambia la ruta B, del replicante a la mejor, por lo que planteaba. Empieza fuerte. Empieza fuerte. Que no jodas. Ay, ay, ay. Esto va a acabar mal. Y luego va a venir 9S y lo van a atar. Inmediatamente. ¿Sabes qué me estoy oliendo? Ay, no. Vale, no puedo saltar. ¿Sabes qué me estoy oliendo? Que me van a hacer... Me van a plantear... Lo mismo que en Replicant. Es decir, un... En Replicant tenía... La madre que me parió. En Replicant ya nos plantearon a las sombras como los buenos de la película. Creo que si van por ahí, si van por lo mismo... No me va a molar tanto. O sea, en Replicant nos contaron que los buenos de la película eran la... O sea, que en realidad toda la historia tenía más sentido desde el punto de vista de las sombras, de los humanos. Pero si aquí me planteas lo mismo, es decir, que tiene más sentido desde la parte de las máquinas porque también sienten y lo pasan peor... No me torbe a comprar tanto, ¿eh? No sé yo a por dónde va, ¿eh? Pero me vuelvo a ir por ahí. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Que esto al final... O sea, me imagino que lo que va a pasar es que vas a llegar... Le vas a dar esto, no va a funcionar y va a venir el otro y lo va a matar. Me da miedo pillar una piedra y caerme. No le ha hecho nada. Bueno, parece que es hora. Pero estaba mirando. Vale, ahí están ellas. Operator 210 to Unit 9S. Come in, 9S. 9S here, go ahead. The Yorha troops have commenced their descent. Disable the enemy base's defense systems immediately. Roger that. Ah, vale. Dejadme libertad con esto, cobardes. Podrías haber bajado y haber matado a ese. No lo sé, ¿eh? Podría haber sido. Hostia. Nivel 25. El nivel se mantiene entre finales. No, pero yo creo que tenía 25. 25. No, porque yo quiero subir un busto para que los dobla aquí. 20. 21. 21. 22. Easy peasy. Easy peasy. Ah, sí que te dejan un poco de libertad. ¡Ah! Ah, vale, que hackear es un minijuego de disparar. Bueno, pero no me hace la pena, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. A ver... ¿Que dale muchas veces o qué? Espera. Vale, hay que mantener. ¡Oh, Alín! ¡Ay, no! Vale, puedo tocar. Vale, puedo tocar. ¿Me quedan vidas? No. A ver, no deberían matarme, pero todo puede pasar. No merece la pena hackear. Al menos aquí. Si os hace inmediato algo, no me hace la pena hackear enemigos. Así es más fácil. Easy peasy. ¡A hackear! Pero bueno, al menos cambian cosas. Esta ruta ya no es igual a las otras. ¡Hostia, me muero! ¡Oh, me curé! Hay algunas que salen de la nada, eh. Hombre, si puedes tocarlas no hay ningún tipo de complicación. Pensaba que lo complicado era que no podías tocar las cajas negras. ¡Hala, he hecho! ¡Hostia! ¡Qué 9S! Muy crío, eh. Pensamiento libre. Y sus propias ideas, hay que matarlo. ¡Hack! 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 Este parecía literalmente La fábrica Del Nier Replicant Esta parte, ¿no? Estos enemigos y tal He leído Dos cosas Diferentes Y por supuesto Incompatibles Una dice que la obra de Yokotaro Se ha terminado y que ya no va a haber Más Nier Y otro dice que aún le queda un Nier Un último Nier Con el que explicará La parte de la historia que aún nunca he contado He leído ambas cosas ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tiene que ser! No estoy seguro de que realmente esté muerto la próxima vez. Eso fue peligroso, señor. Tú eres 2B, ¿verdad? Mi nombre es 9S. Estoy aquí para dar apoyo. Lleva eso. Entonces, ¿es ese gran olor buzzsaw, el goliath que viste aquí para sacar? No, solo otro sistema de defensa. Oh, bueno, supongo que tenemos que encontrar el target entonces, ¿eh? Tengo una unidad de viajes, así que voy a mirar alrededor del perimetro. Vale, voy a trabajar mi camino adentro, de la tierra. Va a ser todo el juego en la otra... ...en la otra perspectiva. ¿2B? Eh, señora. ¿Qué es esto? Estaba enviandole el dato de mapas que recolecté antes. Hazlo. ¡Ostras! Ya sabes, ma'am. Me alegra que estás aquí. ¿Por qué? Me alegra que solo trabajan. Me alegra que solo trabajan. Me alegra que el enemigo y todo eso... Me alegra que no tengo un partner. Es muy divertido. Emotiones están prohibidas. ¿Qué? Es... Sorry, ma'am. Y otra cosa. Me llena de llamar, ma'am. ¿Huh? No es necesario. Me alegra que todo el transito. Vale A ver Era algo que podía suceder No lo descarto del todo Supongo que repetiré la sección Esta última Desde que han empezado a hablar ellos dos Joder, tanto tiene que cargar Bueno, vale Claro, tengo curiosidad sobre todo Por la parte en la cual 9S y 2B se separan Cuando lo raptan Y te meten en la ciudad aquella A Danieva te hablarán seguramente Te darán el lore Ahí que necesitas saber ¿Cómo le intentas hacer el El pico pala, eh? Desde el minuto 1 Mola porque Desde el principio nos han dicho Que las emociones están prohibidas No No que no las tengan Simplemente que están prohibidas Entonces son conscientes De que las tienen Pasa que están prohibidas Al final es como los robots, ¿no? Que también las tienen Solo que como ellos No las tienen prohibidas Tienes el El choque Entre los dos tipos de personajes Robots y androides Este lugar seguro que es grande Creo que los humanos Usaban a usarlo como herramientas Pero ahora es solo Crabando con máquinas El enemigo parece que Rehabilitó la posibilidad Para aumentar su producción de máquinas Así que si no lo destruyamos Me ha morido otra vez Jolín, tú No tengo No tengo vida, tío Es que no puedo curarme Es que me gasté Todas las curaciones En la batalla final Literalmente todas Dime que no Hostia, chaval Que jodienda No me pueden dar Una sola vez, eh Hacelo ¿Sabes, ma'am? Estoy feliz de que estés aquí ¿Por qué? Scanners como yo Másicamente trabajan Solo Scouting de líneas enemigos Y todo eso No me heces Aún no me heces Es divertido Emotiones Están prohibidas Lo siento, ma'am Y otra cosa Es innecesario Podría ser rápido Cogiendo el ratón Pero es que tampoco No me heces Esto es grande Este lugar es Especialmente Sabes que los humanos Se usaban a la fábora Pero ahora Está rocibando Con máquinas El enemigo Ascob crede Bastaste El baile Asegú Asegú Su peso Entonces Si no Queremos Destro Vamos Chau Siendo Muchas Solo sigue viniendo. Solo accediendo datos rígicos y no sensibles de la antigua. No hay sentido realmente detrás de lo que las máquinas hacen. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Gracias por otro lugar de la antigua. Encima Como estás dañado No ves cuáles son los rojos O sea, se ve peor Cuáles son los proyectiles que puedes quitar Y el cual no No quiero repetir esta sección entera, por favor 9S, estás muy tranquilo Vale, vale Va a salir ya, va a salir ya Se acaba ya, se acaba ya 9S ¿Tú crees? ¡Tira los misiles! ¡Tú B! ¿Qué está pasando? Parece que se está engañando a los enemigos ¡Tenemos que ayudarla! ¡Vamos! Dios, gracias ¿Por qué sigo dañado? ¿Cuál es tu estatus? Este es el target Voy a destruirlo ¡Oh, tío! Angels Se llama Angels Vamos ¡Hackeado! ¡Tío! ¡Madre mía! Ah, vale Tienes como trocitos de vida Un poquito Pero ¡Ay! No me he dado ¿Esto hace algo? Hay que matarlos a todos ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡A esto te quita vida! ¡Jolín! ¡Loco! ¡Oh! ¡Oh! Me mata ¡Ah, no! Te deja cero O sea, no te llega a matar ¡Madre mía! Bueno, a menos ese patrón de ataque del monstruo Me va a hacer más fácil ¡Ay, no! ¡Oh! Complicadísimo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Please! ¡What the fuck? No puedo ¡Ah! No se puede, ¿eh? Es que no puedo matarlo Hay que hackearlo Entiendo Pero es que no puedo Son demasiado jodidos, ¿eh? ¡Oh! Ya está Se acabó Te quita vida Pero no te mata ¡Ay, please! ¡Ay, please! ¡Vamos! Vale, aquí está Cuando lo Le haces esto Ah, es verdad Aquí es cuando te mata Aquí es cuando te mata ¡Ah! Supongo que habrá que reparar sistemas de audio, ¿no? Ah, podemos apuntar Otros lados Ah, vale No, no, no Nosotros somos soldados, nos tomamos en nuestra servicia. H-O-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgment. Please. All right. ¿Cómo? ¿Se ha ido? Estaba mirando un momento a otro lado. ¿Se ha ido? ¿Cómo? ¿Se ha pirado? ¿Se ha pirado? ¡Hostia! Ah, vale. Podemos autoapuntar. Vale. Digo, si no, ya va mal. Se ha pirado. En el final ya no se piraba, ¿eh? Hacía lo del paripé este de quedarse y todo esto. Me da más miedo los que vuelan. Ah, es que no te pueden ni tocar, chaval. Estoy a nada de vida. Los Yorja fueron exterminados. Yo si ya tendría que ser convertido en un país para las máquinas. Ah, este es el final W. ¿En serio? Ah, final W es que te maten aquí. Es que hay como 80.000 finales que se activan cuando pasan cosas súper random. ¡Ah! ¡Ah! ¡Final W! Lo mejor es que tengo que repetirlo todo, ¿eh? Ni se te ocurra. Ni se te... Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Pero ni se te pase por la cabeza decirme que tengo que repetirlo todo, ¿eh? Ni se te ocurra. Estás borrachísimo. ¿Estáis borrachos? ¿En serio? ¿En serio? Ay, que se dijo de la grandísima puta. ¿En serio, tío? Pensaba que los finales aparte... Que hay, que hay, que hay un montón. ¿Hais visto que este es W? Hay como... Eh... Tantos finales como el tal abecedario. Pero son de broma. Son como este. Pero, chico... Pensaba que era como... Toma, has desbloqueado al final. Toma un logrito. Ala, venga. Ja, ja. A otra cosa. Pero, en serio. Me ha sacado. Y me ha hecho repetir esta parte. Pero, ¿cómo estás tan borracho? Hay que ser malnacido. Que, además, es que no podía hacer nada. Es que... Estaba nada de vida. El otro me había reventado. Es que los hackeos son impos... Pero, chico. De verdad. De verdad. Buah, tío. Que... Que patada, eh. Hostia. Que una cosa es la broma. De otro final. Pero otra cosa es que me mates aquí. Y me obligas a repetir toda esta... Toda esta sección. Toda la sección, camarada. Toda. Que no es corta. Que llevo 30 minutos. Que hasta 30 más. Que huevarrazos, tú. No está el robot, ¿no? Así que está ahí. Los reventamos, a ver. Llego. No es llego. No sé cómo llegar hasta... Es ahí arriba. No es aquí. Se puede llegar. Es que no sé si habrá muros invisibles y ya está, eh. Alerta. Los sistemas de defensa no pueden llegar a la tierra. Alerta. Proceda con mi... Ah, esto es otro final. Final G. Casi todos los finales es no seguir el camino principal. ¿Es esto Stanley Parable? ¡Ay, que hay que repetirlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La putísima madre que me parió, chaval! ¡Oh! Bueno. Es un castigo más que merecido. Por la curiosidad. Casi todos los finales que no son de la A a la E, son esta broma. A veces D, E y luego ya el resto son de broma. Me quiero, quiero cometer ciertos crímenes de guerra, contra cierto videojuego. Ya sé, Jin. Quiero decir, esta vale, pero la otra, ¿qué podía hacer? ¿Me han matado? Si es que no podía hacer otra. Es que, chico, estaba uno de vida. Es que no puedes curarte. No me quedan curaciones del otro final, que las gasté todas en el malo. Es que el malo era complicado, chico. Me parece una desgracia. Porque si me hubiera podido curar o si no, si los hackeos no fueran tal... Bueno, chico, no sé, ya está. No tiene sentido quejarse. Pero bueno, no estoy de acuerdo, no me parece bien. Vamos a pasar de esto. No parece que puedas llegar ahí de ninguna manera. Pero casi todos los finales van a ser eso, ¿no? En plan... Ir a este sitio en vez de a este y cosas de ese palo. Pero todo, ¿eh? Me lo hacen repetir todito. La media hora de fase. Ni siquiera soy nivel 26. Me han bajado un nivel. Eso no era súper ilegal. El nivel no se conservaba. Voy a quemar contenedores, ¿eh? Eso no era constante. El nivel se conservaba. Ah, bueno, pero esto no omite nada. Tenemos que hacer esta parte entera. El objetivo ahora está accesible. Sí, sí. Lo tienen en vereda, este, ¿eh? Hacking complete. Procedo al siguiente target. Cuidado con el... Naimesito, que es un... Un chiquillo. ¡Oye! Es que no va el misil, ¿eh? No es inmediato. Me va a morir, tío. Me lo creo. Tengo un miedo verdadero. Pero... Pero... Verdadero. A... A volver a morir, ¿eh? A sacar el final W. Que es morir en eso. En esa parte. Claro, es que tampoco... O sea, vale. En el final G. Bien. Sí, me he hecho la broma. Me he ido para otro lado. Lo que tú quieras. Pero el final W... Pero, chico... Me he muerto. Me puedo morir. Puedo equivocarme. Puedo fallar. Una tirada. Es que no... No sé, no sé. Me he sentido súper mal. Me he dado a repetir todo por eso. O sea, si los finales apartes fueran como vale bien. Enhorabuena. Sigue jugando. Has conseguido este final de bromita. Bien hecho. Pero, chico... Es que me ha morido otra vez, tío. Cualquier pelotilla de esta random me puede destrozar. Oh, Dios. Gracias. 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 ¡Ah! ¡Ah! Hacking of enemy defense system complete. Our attack squadron can now infiltrate the base. You are to continue providing support by whatever means available. Yorha has entered the base. However, there is only one unit remaining. Uff, must have been rough out there. The enemy defensive weapon is making things more difficult than we estimated. Hay que intentar llegar con toda la vida que sea posible. Hostia. Blah, 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 blah. Ah, ya he oído esto muchas veces. All right. All right. Hi. 2B? Uh, ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. You know, ma'am? I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly... Uh. Scouting out enemy lines and all that. Es que aquí se controla fatal, tío. No estás así en... En esta diagonal. Eh, sorry, ma'am. And another thing. Stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right, then. 2B it is. Al menos no me han dado. Ay, no. Qué gratuito. Ay. No. Uf, 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 uf. ¿Puedo hacer que el otro me mate una vez? Para poder reclamarme la vida a tope. They'll just keep coming. It's just accessing random nonsensical data from the old one. There's no actual meaning behind anything machine to do. No te creo. No es que esto te pone escudo, pero nada más. Quiero llegar al siguiente waypoint y ahí me vuelvo a matar. Nooo. Oh, la estaba viendo. Ay, Dios, qué cerca ha estado esa. No. No. No puedo poner el pulgar en el este. Tengo que pulsar el botón de ataque. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me tengo que matar mínimo una vez. O sea, aquí me tienen que matar. Claro, pero no me puede matar. ¿Puedo ponerme en medio o algo? Es que no puedo. No hay nada aquí que te haga daño, tío. Esto es infernal. O sea... Tengo que hackearlo sin que me dé ni una sola vez, tío. O sea, sin morir en el hackeo. Porque este bicho no... No... No me hace daño a mí nunca. O sea, no me puede matar. Vale. Hay que envolverse y dispara en diferentes... Venga, va. No puedo fallar. Vale. Este no era. Es el siguiente. Vamos, venga. Vamos, venga, 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 venga. Vale. Poco, 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 poco. Oh, vale, 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 vale. Cuidado, 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 cuidado. Uno menos, uno menos, uno menos. Solo queda uno. Ah, vale. Ahí, ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, podemos... ¿Alguna de estas que sea recuperar vida? No, verdad. No, verdad. Solo están las de visión y las de escucha. Vamos a ver, un momento. Claro, aquí no hay ningún sistema aquí. No hay ningún sistema aquí. Bueno. Nos la jugamos, ¿eh? A lo que haya. Esto es como el núcleo, ¿no? O algo así. Terrible, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo. Tengo mucho miedo, de verdad, ¿eh? No. 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 Por favor, por favor, no. 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 ¡Basta! Tengo miedo. No quiero. No quiero morir. No quiero repetirlo todo. O sea, apago el juego, ¿eh? Si me muero, ahora apago el juego. Vamos. Vamos. Si me muero, ahora apago el juego. Ya estamos. Ya estamos. No me acordaba de esto, de que todavía estaba ahí, eso, ahí. No, 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 no. O sea, no es que me dejó abandonada, es que se iba para esto. O sea, no es que me dejó abandonada, es que se iba para esto. No. No, 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 no. No, no, no. Basta, 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 basta Vete, vete Fuera He dicho fuera No No tenemos arma secundaria en el pod No, basta Quiero llorar Al menos no hay voladores, los voladores me dan más miedo ¡Ay, Dios! Por favor, para Quiero llorar No Gracias Ahora que me he dado cuenta La cabeza de este robot Es la cabeza del robot Del replicant La que echa bombas La que te tiras bombas a la boca Ha No me imagino que esto va a terminar bien. No me imagino que esto va a terminar. La caja... está listo. Exacto. No me imagino que esto va a terminar. 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 Gracias. Demasiado. Oh, Dios. A ver, enseguida acabamos. Ya llevo una hora. ¿Puedo guardar? Ah, pues sí. No me imagino que esto va a funcionar. ¿Qué hay dos puntos de acceso? Estoy pidiendo que voy a jugar cualquier juego de piratógeno que has cometido durante tu partida. Ah, vale. Va como al azar, ¿no? Qué loco. A ver, vamos a... Ah, vale, lo va a hacer ella por su cuenta. ¿Grabó como lo hice yo? Lo grabó. Puede ser que lo grabara, ¿eh? Sí. Puede ser que fuera como lo hice yo. Ah, pues sí, ¿eh? Ah, pues sí, ¿eh? ¿De acuerdo? Uh, ajusta las configuraciones hasta que puedas escuchar mi voz. Ok, ¿estamos bien ahora? Ok. Estas configuraciones deberían estar bien para ir. Oh, Dios, esto es una locura, ¿eh? Estas permisiones de destructura están perdidos. Espera un segundo, tenemos que restaurar esas. Puedo establecerlo para ti, pero probablemente deberías hacerlo de ti mismo. Regulaciones y todo, ¿sabes? Ok, bien. Si cosas van mal durante una opción, podrías tener que sacrificar a ti mismo para terminarlo. Así que... Una vez que has terminado haciendo ajustes, puedes cerrar esto. ¡Dios! Locura, ¿eh? Bueno, es una mala... El rollo. ¿Cuándo se ha puesto la venda? No. 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 No hay necesidad de ser tan formal. Eh... Algo bien. Si dices, ya que... Oh, casi olvidé. El chairman me llamó para ti. Bueno, debes ir a ver si va, ma... O, 2B. Ah, vale, pero dirijo yo Digo, a lo mejor pensé que de alguna manera iba a ir ella primero Un momento, perdón, me llaman un segundo Un segundo solo, pausa Eta, perdón A ver, vamos a ver un poco que... Vamos a seguir un poco más, más de una hora Para ver qué nos cuentan Al menos a volver a la Tierra Creo que aquí van a hablarle a 2B, pero tú estás delante Para ver el enemigo Bold, pero rígido No te vas a ser tan rígido la próxima vez Entendido Sé que estás acostumbrado de la maintenance Pero tengo otra misión para ti Necesito que te ir a la superficie Rendezvous con la Resistance Y hacer algo de recono ¿No tiene un contacto de la Resistance? No hemos podido encontrar en contacto con ellos Así que necesitamos que se vea en cuenta también Entendido Oh Ok, no, ya se te da transporta Eso significa que tendremos un equipo de transporte, ¿verdad? Debería ir a la Tierra Eh, normalmente no podemos encontrar un equipo de transporte Están demasiado caros para nosotros Bruns Especialmente que todavía no pueden producir las cosas La Tierra está en frente Vamos Oh Una cosa no quita la otra Me sigue pareciendo criminal Lo de que el final Eh Lo de que el final W Te reinicie el todo O sea, me sigue pareciendo una animalada Los finales de broma Deberían quedarse como bromas Porque quiere decir Si ahora consigo un final J O así Me Tubby Deberías moverte un poco, ¿no crees? Tubby Hasta luego Vete de ahí Dios ¿Nueve? ¿Era tan idiota? O sea, tan inútil Hostia, no está haciendo nada 2B 2B Algo Lo mínimo Vamos a ver ahora Que en realidad 2B es El peor protagonista que hay Esa es la broma De todo esto Hostia, me muero Era tan difícil la otra vez No, ¿verdad? Bueno, al menos no me ha sacado un final nuevo Y me ha dicho Hala Tengo miedo de que me saque finales nuevos ¿Qué jodas ahí? ¿Y eso qué hace? ¡Ah, hackear! ¡Ah, hackear el robot! Este se los hace explotar Podría estar bien en realidad Vale, no hace ni mierda de daño, ¿no? No he hecho nada El hackeo Podemos hackear Jefazos O sea, los grandes Au Au No Hostia Vale Ay, ay, ay Toma ya Vale, es una Estrategia valida Vale, es una Hay que empezar ya a recoger mierda. ¿Qué hace? Ah, él tiene como ataque fuerte el hackeo. Un juramento cruel se llama. Todavía es muy alto, ¿no? No. Entiendo que todas las misiones hay que volver a hacerlas, ¿no? Eso es nuevo, ¿no? Bueno, no me suena. Quiero decir, estas máquinas sí que te atacaban, ¿no? ¿O no? Estas no, tampoco. ¿Qué? Así que esto es el campo de resistencia, ¿eh? Probablemente deberíamos hablar con su líder la primera vez. Tú sigues aquí. Ah. Sí, nadie te dice nada hasta que hables con la jefa. ¿Qué? Cuidado con esto, ¿eh? ¿Hm? ¿Sabes sobre 2B? Um, sí. Bueno, el hombre me dijo que me esperaba. Mi nombre es Anemone. Soy el líder de la resistencia de Android que controla la mayoría de este territorio. Deberías ser los nuevos scouts que hemos escuchado. Bueno, estoy seguro que mis personas tendrán mucha información para ti. Por favor, se siente libre de preguntarles cualquier cosa que quieras. ¿Me voy a decir las mismas misiones? A ver. Sí, va a ser lo mismo, ¿no? ¿Son las mismas misiones? A ver, podemos... Podemos hacer las que no hayamos hecho ya. Porque... Me da miedo, mira... O sea, hay una cosa que me da... Ah, ya tenemos. Man, estos chores son una verdadera dolor en la boca, ¿eh? Ah, porque ya lo tenía de antes. Podría ser. O sea, creo que ya tenía eso en el inventario. Pero entonces... Ah, ya están completadas, ¿no? Todo esto está hecho ya. ¿No las podré volver a coger o sí? Claro, en principio sí. Pero bueno, al menos se guarda, ¿sabe? Quiere decir que podemos... Saber cuáles hemos hecho y cuáles no. Pero claro, esta ya la había hecho. Entonces me la ha vuelto a asignar y la ha cumplido en el momento. ¿Puedes ir a jugar en cualquier momento? O sea, lo pregunté, ¿no? Como en los objetos que he pedido, os podéis ir a buscar otra vez. Coger el chile y la ampliación. Si voy a hacer un momento de correr, voy a hacer la ampliación. Vale. Sí, estamos un poco en la misma. Tenemos correo. Oh, ¿podemos ver el correo de 2B? Administrador prueba. Vamos a poner el TV, pero tengo que hacer algo. Seguro. Se escriben lo que están por encontrar. Los interesados pueden hacer en la biblioteca. O sea, es el bunker. Vale. Oye, ¿tenemos armas nuevas? Quiero decir... Ah, pues sí. O sea, podemos cambiar el juego. Hostia. ¿Podemos cambiar el juego en Tokoro por comportamiento virtuoso? Un momento. O sea, es el arma base. O sea, es el arma base. No, 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 no Hostia Como Como cambia Cuando 2B Habla con su operadora La operadora es la que le dice cosas de No, pues Había visto cosas de flores o cosas así Y 2B es super seca Aquí es al revés 9S Le dice cosas y la otra es super seca Eso mola Está guay ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Qué misión tengo? Ah Tengo que hablar con un miedo de resistencia todavía Puedes viajar, ¿no? Ah, no me deja Transportarme Por lo que sea Ay 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 Me caí Puedo volver a subir 31, ¿eh? Cuidado Más Ah, tenemos habilidad de... No, no tiene Vale Coñazo Ah, le habéis quitado la espada a 2B Lucha con los puños ahora, ella Ah, no, tiene la espada también O no, ahora la mía No, ya tiene la espada, ya tiene la espada Su equipo no ha cambiado Ah, vale, que grande esto Toma ya Y estas misiones ya las había hecho Pero han vuelto No, pero no ha atacado Bueno, ha atacado porque ya ha atacado Culpa mía Calma, eh Entonces, ¿hay que hablar con alguien más? Sí Ah, bueno, supongo que con la líder Geo Oh no Ah, vale, ya lo tengo todo, claro ¿Podemos joder? Hostia Ah, bueno, claro, pero era espada base, en realidad Claro, y no tenemos a nadie que nos mejore Al siguiente nivel Jormento de meteorito ¿Cuál es la mía? Es juramento cruel Es peor, en realidad Bueno, esto es nivel 3 Son iguales Solo que este tiene bendición y este tiene impulso negro Vale, pues vamos a llevar el juramento cruel Porque esta está mejorada A lo mejoré yo Vamos a llevar El Juramento cruel Como principal Ah, no Este chico Este no tiene arma No tiene otro arma No tiene otro arma No me voy a llevar la espada tipo 3 aquí Este no tiene otro arma Solo tiene la básica La básica es hackear, claro Al desierto Por aquí te daban misiones ya O era más adelante No, este tira más adelante Ah, sí que podemos entrar Esto está abierto ya No hay que hacer la misión Claro, pero Todo lo que pillamos Vale, todo lo que pillamos ya está pillado Entonces entiendo que las misiones que sean Recoge X cosa Ya las tendremos Mira, pues eso es algo que el otro Neier no hacía Y la verdad es que lo agradezco un montón Porque no tienes que ir a por otra vez los objetos Que me acuerdo que tuve que volver a farmear las 10 Las 10 modias estas del drop rarísimo Si vas a seguir un rato, va Hostia Va a ser una bonita relación la de estos dos Esta es la famosa Esta canción que suena Quiero ir a ver al robot ese gigante El robot gigante que había parado en Que había muerto en X Mira, aquí es donde cae el meteorito El meteorito El Hostia, ¿y ese? Vale, aquello es eso Este es el puente No te he sentido a mí por aquí Hostia, que bien lo he hecho ahí ¿Me ha dado esa misión o...? Estará Emil por aquí La otra vez este Emil estaba aquí ¿Y el robot gigante? No sé dónde estaba A lo mejor no está todavía No sé si lo hubo No sé si nos va a ver ¿De acuerdo? Tranquilo Están en tu hogar Tenemos un equipo Solo recuerda, si necesitas algo, ¿qué puedo ayudarte con esto? ¡Uy, Dios! ¡Again! Esto, claro, tampoco sé cómo va esto ¡Ah, no tengo ninguno! Ah, esto ya lo hemos oído. No acuerdo de lo que decía. Sí. Sí. ¡Ah! O no. Aquí había algo, ¿no? Ojalá había algo en una misión secundaria. Hostia, cómo vuelves ataque. Mejor que lo de saltar. El de 2B te subía para arriba. ¿Y si aquí vamos a otras direcciones primero? Vamos a ir directamente a por Adán. O sea, esto era matar robots, pero... No sé si no hay nadie aquí. Ah, vale. ¡Ah! 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 Al menos, si fíjate menos mal, el juego ha escalado, porque en la otra versión no... O sea, en la otra versión. En el Replicant no escalaba y era el mismo juego. O sea, literalmente no había cambiado nada de la dificultad. Entonces, los combates no tenían ningún tipo de sentido. Pues los ejecutabas inmediatamente. Aquí, pues como todo está escalado, como tampoco... Eres superpoderoso. ¡Oh, tía! ¡Qué mal! ¡Ah! 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 Supongo que si hacías esto en este orden, te lavas un poco de esta historieta. Que cuando, como lo hice yendo directamente hacia izquierda, yendo al otro chico. Pues me alegro haber podido mejorar esta espada, y así la llevo a esta en vez de la otra. Solo para que no pasarme el juego todo el rato con la espada básica. Había mapa, ¿no? Así. ¿Por qué me mandó para allá otra vez? No es por aquí de donde vengo. Me ha querido otro robot. ¡Ah! ¡No! ¡Vale! Ese es el... Ese es el... Ese es el que nos lleva a... A la siguiente zona. Aquí es donde hay otro. No va a salir, ¿eh? No, ahora. No, ahora... No. No va a salir, ya está. No va a salir. No va a salir. 2B, está bien. Su speech no significa nada. Están solo emitiendo palabras a random. Si querían ayuda, ¿por qué estarían atacando a nosotros? Sí. Uy, uy, uy. Lo que acabas de decir, amigo. Si quisieran ayuda, ¿por qué no se está ahí atacando? Quizá porque no les queda otra. Esto ataca en realidad tampoco hace tanto, ¿eh? Hace bastante poco. Obligan a las máquinas. Bueno, claro, sabemos que hay algunas máquinas que por definición que por definición obedecen, ¿no? Porque están conectadas a la red y la red las obliga a obedecer y todo esto. O sea que en el fondo. Esto en realidad tiene un poco valor porque 12G no es nada y las movidas que te ponen siempre son básicas, que son las que tienes tú. Una vez has robado o has saqueado tres o cuatro no vas a encontrar nada hiperlegendario. ¿Eh? ¿What? ¿De los agres y la erupción, un dios emergió. Un día, el dios apareció antes de las máquinas y dijo Consciencia, dolor, alegría, miseria, alegría, desolación, el futuro, el significado de la vida. ¿Qué es eso? Análisis. Es el ruido de una zona de la habitación humana. ¿Y esto? ¿Habéis visto estas cosas antes? ¡Hostia! ¡Hasta la detección! ¡Gracias! ¡No se ha visto la noticia! ¡No se ha visto la noticia! ¿Esto es un tanque de oro? ¿Y un bicho de estos de oro? Definitivamente esto no ha estado aquí la otra vez, ¿eh? ¡El mando! ¡Oh! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre mía! Vamos a... Hay que matar esta cosa. ¡Hostia! Tiene muchísima vida. ¿Te puedo hackear? ¡Una polla! ¡Hostia! Era complicadísimo, tú. ¡Ostras, chaval! ¡Uy, uf! Pero, ¿y este, eh? ¿Vos, secreto? Y este igual. Tienen muchísima vida. ¡Uy, vos! Ah, se pueden romper. Los roboticos. Bueno, mira, oye. Ya lo salgo. ¡Uf! ¿Por qué no te puedo meter ahí arriba? Yo estoy seguro que esta movida es como una cosa súper secreta, ¿eh? En plan... Por eso me niego a morir. Hay que matarlo. No. A él. ¡Verdad! 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 Ah, uno menos A ver, poco a poco No, a él no, a él no, a él no A él luego, a él luego Oh dios Jorín Vamos a poner una cosa en un momento Mejor el láser Bien, vamos por la mitad No hemos llegado a la mitad Estamos cerca Me da miedo el otro, eh Esto parece que tiene el doble Tiene más vida Yo creo que esto es un super easter egg O sea, es claramente dorado Y está fuera de lugar Hostia, que ahora saco una bola de pinchos He fallado ¿Lo vamos a intentar o qué? Tocaos Vamos Ojo ¿Plota? Ahí quitas mucha vida De golpe Bueno, no está mal en realidad Va a sacar primero con el tanque Fácil ¡Papé! Fácil. Fácil. Subes por el tipo de enemigo. O sea, no por tanto por el hecho de que sea dorado, sino por el tipo de enemigo. Pero no le hago mucho daño, eh. ¡Jolín! Sí que se hace años, sí. Última. Me ha dado más por ser un contraataque. Qué barbaridad, eh, ¿no? Y ya está. Solo esto. Guau. Vas a guardar y se acabó. Bastantes emociones han sido la... Ah, está al otro lado. ¡Ah! Bastantes emociones ha sido el combate contra el tanque dorado. ¡Hala! Pues venga, próximamente más. Ha sido un episodio más largo, pero no sé, porque ha salido así. No tiene mucho más. Venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.